Pasión, amor, corazón y mucha humildad Mujer, llena de mucho querer, con el deseo de ayudar, ella es ejemplo y bondad Mujer, es hora que con amor, llevas tan linda labor, quiera a todos proteger Siempre, piensa primero en su gente, trabajar duro ella siente para darles bienestar Son los niños de esta ciudad, y el adulto mayor, su principal motivación Ella ha querido transformar dolor, quiere dar amor para ayudar ¡Vamos a bailar y vamos! ¡Andale! Amor Corazón Vivo, chau